Legaría para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además en sus dedos que se vuelven par Barcos de papel sin alta mar Legaría para el sueño del niño Donde el mundo es un chocolatín ¿Adónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal Se ríe el niño dormido Quizás se sienta gorrión esta vez Metiendo inquieto en los jardines De un lugar que jamás el tiempo encontrará Legaría para un niño dormido Legaría para un niño dormido